Warner sale de su portería y corre al encuentro de Coleman. ¡Te pararé! ¡Se ha vuelto loco! ¡A dejarlo en su portería vacío! ¡Increíble! ¡Ha conseguido cortar la internada adueñándose del balón! ¡Muy bien, Ed! ¡Sigue! En vez de pasar el balón a sus compañeros, Warner avanza hacia el centro del campo. ¡Warner tira puerta con la izquierda! ¡El portero salta para detener su disparo! ¡Pero no ha sido posible! ¡Y es gol, 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 gol! ¡Increíble! En el minuto 45 del segundo tiempo, el Tofu consigue la ventaja con este gol de su portero Warner. El resultado es Tofu 2, Mappet 1. ¡Viva, viva! Y con esta asombrosa jugada del portero del Tofu, termina el encuentro. El equipo del Ender se alza con la victoria, eliminando al temible Mappet. ¿Daniel? ¿Sí? Todavía no sabemos quiénes serán vuestros adversarios en el partido de mañana, pero seremos vuestros hinchas. Tenéis que hacer todo lo posible para ganar. Acuérdate de cuando jugabas con nosotros en el Mappet. Sí, Kid. ¿Y tú, Ed? Mañana no dejes que se te cuele ni un solo balón. Queremos tener la satisfacción de haber sido los únicos que hemos llegado a la red del mejor portero del campeonato. ¡Que no se te olvide, Ed! Gracias. Haré lo que pueda. El Mappet fue mi equipo. Y el de Ed. Y el de Danny. Todos venimos de la escuela de Jeff Tarrer. De modo que el Tohú ha conseguido pasar a la final. Hola, Freddy. Hola. Bueno, ¿qué has decidido? ¿A qué te refieres? Hablo de la lista de los seleccionados para el equipo que jugará en Europa. ¿Qué nos puedes decir? ¿La tienes ya ultimada, Freddy? El nombre de los seleccionados se hará público al final de este campeonato nacional. Freddy, por favor, ¿puedes darnos alguna primicia? Hay una cosa que me intriga especialmente. ¿Has seleccionado a Marlenders o no? Curioso. Bueno, ¿qué contestas a eso? Aunque hace mucho que no juega, imagino que tendrás alguna opinión sobre él, ¿verdad? Señor Marshall. Hola, Jack. Hola. ¿Tenemos alguna posibilidad de ser seleccionados? Pues claro, todos sois muy buenos. ¡Gracias! 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 Me acuerdo perfectamente del magnífico partido que jugasteis contra el New Team en las primeras eliminatorias. ¡Cuánto me alegro! No pasa más, Otomo. Conseguiré pararte, Oliver Aton. Por mucho que corras, te detendré. No dejaré que me engañes con tus cintas. Hemos entrenado muy duro para ganarte, Aton. El Otomo es el mejor y ganará. Vamos a enseñarles de lo que somos capaces. ¡Vamos! Aunque sean cuatro, conseguiré pasar. Aton sigue avanzando. Cuatro adversarios que salen al encuentro. Pero, ¿qué hace? Aton se dobla hacia adelante y poniendo las manos en el suelo, retrasa el balón a un compañero que está detrás de él. No basta con ser rápidos. También hay que tener muy buenos reflejos, Jack. Bien hecho, Aton. Has adivinado nuestras intenciones y enseguida has retrasado. Pero no te has atrevido a enfrentarte con nosotros. Me parece que nos estamos olvidando del principal jugador del Otomo, Patrick Everett. Vaya, siempre él. De todas formas, estoy de acuerdo con vosotros. Es muy bueno. Aton, tengo que tirar a puerta y tú te acercas a mí. Aunque te cause daño, tengo que hacer lo que me he propuesto. ¡Yo de ti me quitaría de en medio, Aton! Everett se dispone a tirar mientras que Aton se interpone entre él y la portería. ¡Coñonazo de Everett! Pero el caminante del New Deal consigue esquivarlo. El disparo de Everett va directo a la meta de Alan que se dispone a pararlo. ¡Cuidado, Alan! ¡El portero del New Deal salta! ¡Patrick ha conseguido! Pero Aton ha arrojado el balón y ha cambiado su dirección. Y el cuero va a parar a la izquierda de la meta de Alan. Everett es un gran jugador. Tiene madera de campeón. Sus disparos son muy fuertes. Solo le falta experiencia. En un equipo que participe en los encuentros internacionales, no puede faltar el nombre de Julian Ross. También estará allí. ¿Os acordáis de lo emocionante que fue el partido entre el mambo de Ross y el tojú de Lenders? Sí. ¡Ánimo, Ross! ¡Ven aquí! ¡Quiero darte la bienvenida! ¡Voy! ¡Ross avanza con el balón! ¡Pero Lenders le sale al encuentro! ¡Es un auténtico duelo entre los dos grandes capitanes! ¡Estoy preparado! ¡Yo también! Lenders está delante de Ross, pero continúa su carrera sin hacer nada. ¿Y eso? ¡Venga, Dani! ¡Te toca a ti! ¡Controla el balón y luego pásamelo a mí! ¡Está bien! ¡No lo entiendo! ¡Es Melu quien entra a Ross con la intención de hacerse con el esférico! ¡Pero el Capitán del Mambo salta sobre él consiguiendo mantener la posesión del balón! ¡Oh, no! ¡Muy bien, Julian! Julian Ross ha dado una lección de maestría a sus adversarios. ¡Continúa corriendo hacia la portería! ¡Tengo que meter un gol! ¡Nadie podrá impedírmelo! ¡Ánimo, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Marcadle! ¡Que no se acerque a la portería! ¡No les perdéis de vista! ¡Ni tampoco a Ross, a Follis y a Mallory! ¡Ross sigue avanzando con el balón! ¡Jugada personal! ¡Estoy esperándote! ¡Nunca habíamos visto a Ross tan decidido! ¡Ha llegado delante de la meta contraria sin pasar el balón a sus compañeros! ¡Ahora tendrás que vértelas conmigo! ¡Warner sale de la portería y corre al encuentro de Ross! ¡Ya lo tengo! ¡Ross tira! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo de Ross! ¡Después de dos años de silencio! ¡El capitán del Mambo ha vuelto al terreno de juego en plena forma! ¡Este es también el primer gol que encaza Warner desde que empezaron las eliminatorias! ¡Lo conseguí! ¡Otro nombre que sin duda no podrá faltar en la lista es el de Ed Warner! ¡Es el mejor portero del campeonato! ¡Reconozco que es bastante más hábil que otros porteros! ¡Pero hay algo en él que desde luego me tiene un poco intrigado! ¿Te refieres a ese problema del que hemos hablado? ¡Otro portero muy bueno es Theo Sellers, del Norfolk! ¡Pero no ha tenido suerte! Sí, su equipo fue eliminado por el Army y capitaneado por Peterson, otro jugador de primera fila. Sí. ¿Os acordáis de él en el partido contra el New Team? ¡Aton controla el balón y se lanza al ataque perseguido de Peterson! ¡Peterson no me deja en paz! ¡Nunca me habían marcado tan de cerca como ahora! ¡Eres bueno, Aton! ¡Ningún otro jugador había resistido tanto tiempo a mi presión! ¡Eres un campeón! ¡Oli, te esperaremos en frente de la portería! ¡En cuanto puedas, pasanos el balón como tú sabes hacerlo! ¡Y nosotros trataremos de empatar! ¡Nunca lograrás librarte de mí! ¡No dejaré que pases el balón! ¡Eso lo veremos! ¿Has visto? ¡No! ¡Tuyo, Johnny! ¡Voy! ¡Durísima la entrada de Peterson a Aton! ¡El capitán del New Team pierde el equilibrio y cae al suelo! ¡El árbitro señala falta por la entrada de Peterson! ¡Bruto! Todavía no me conoces, Aton. Para detener a un contrario, estoy dispuesto a lo que sea, aunque caiga en falta. Acuérdate de lo que te digo. Yo creo que Peterson es demasiado violento. No me gusta su juego. El juego duro no es ningún defecto en un defensa. Tú tendrías que saberlo, Jack. Pero es que Peterson solo sabe dar patadas en la espinilla y codazos en el estómago. ¿Quieres hacerme creer que tú nunca has hecho nada semejante, Jack Morris? Sí, pero no tan fuerte. Él solo hace caricias. Señor Marshall, supongo que habrá seleccionado también a los gemelos dérilos de la catapulta infernal, ¿verdad? Yo los seleccionaría. En Europa nadie podrá competir con su técnica acrobática. Sí. El tándem de los gemelos de Rick se pone en movimiento, mientras que por un lado avanza Lennon con el balón. Lennon centra. Debo tener cuidado. Los de Rick se dirigen hacia la portería contraria para controlar el pase de Lennon. Atención al número 14 del New Team, Bruce Harper sale disparado hacia su meta. ¡Venga, Jason! ¡Bien! ¿Qué hace? Jason, Derrick se tira al suelo de espaldas resbalando por el terreno de juego. No entendemos qué pretendía hacer. ¡Ya voy, Jason! Todo el mundo se ha quedado asombrado. ¿Pero? ¡La catapulta infernal! ¡La catapulta infernal! ¡Catapulta! ¡Infernal! ¡Catapulta! James, Derrick ha saltado encima de los pies de su hermano Jason, que está tumbado en el suelo y se sirve de ellos como de trampolín. Igual que un projectile lanzado por una catapulta, James alcanza el balón con la cabeza. ¡El disparo es muy fuerte! ¡Y gol, 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 gol de los gemelos de Rick y su catapulta infernal! Los gemelos de Rick son formidables, pero no debemos olvidar la técnica tan perfecta de esos dos que juegan en el helado. Estoy de acuerdo. Yuma con la fuerza y Winter con la velocidad. ¿Recordáis que estuvieron a punto de ganar a New Team? Y ahora vais a ver lo que es capaz de hacer Clifford Yuma. ¿Eh? ¿Qué estará tramando? ¡Alan, atento! ¡Ten cuidado! ¿Qué? ¡Oh, no! Yuma se dispone a rematar a puerta desde fuera del área. ¡Dispara el balón! ¡Es como un proyectil que va derecho a la portería del New Team! ¡Páralo, Alan! ¡Tengo que hacerme con él! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Es Winter quien se acerca por la derecha y salta hacia el balón! ¡Remata de cabeza! ¡Y gol, gol, gol! El helado con este gol de Winter se alza con la ventaja en el minuto cinco del primer tiempo. ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estupendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Os dais cuenta? Sandy, Winter y yo formamos un dúo perfectamente coordinado e invencible. Nadie puede prever a dónde tiraré yo y de dónde saldrá el pequeño Sandy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Al final del primer tiempo el New Team perdía por tres a cero. Y de no ser por los tiros con efecto desde fuera del área de Atom, les habrían eliminado. Señor Marcial, ¿qué me dice del conjunto del Flynet? Están muy compenetrados y tienen un juego brillante. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay algo que... ¿Qué? Te lo he dicho, Callahan. El balón solo se pasa por miedo a los adversarios. Con tu estilo de juego no se puede ganar. Yo te enseñaré cómo se hace. ¡Vamos! Pase largo para Hilton. ¿Qué controla y avanza? ¡Volved a vuestras posiciones! Los jugadores del Flynet vuelven a marcar a sus adversarios. Pero Hilton avanza sin ser molestado. ¿A qué esperáis detenerle? Ahora sí, dos defensas salen al encuentro del número cuatro del Majestic. Ahora veréis. Te libra de ambos y sigue atacando. Yo te pararé. Callahan corre hacia el Capitán del Majestic. Casi está a su altura. Callahan consigue despejar el balón enviándolo muy alto hacia el área del Flynet. Donde el portero, Tony Bruno, se dispone a cogerlo. ¡Tuyo, Tony! ¡Bien! A toda velocidad del número diez del Majestic, Max Eagle se acerca a la portería contraria. ¡Venga, Max! ¡Sigue corriendo! ¡No! ¡No! ¡Aquí estoy! Eagol salta al mismo tiempo que el portero del Flynet. Bruno para. Pero Eagol de un cabezazo consigue rematar. ¡Eagol! Por favor, el Majestic consigue la ventaja en el minuto veinte del primer tiempo. Entusiasmo entre los jugadores del Majestic y desolación entre los del Flynet. El Flynet de Callahan es sin lugar a dudas un buen equipo porque en él colaboran siempre los once jugadores. Pero comparados con él, el Newton y el Tohu tienen mucho más nervio. Tal vez porque cuentan con fenómenos de la talla de Aton y Lenders. Warner, que solta. ¡Para! El Tohu debe gran parte de su éxito a su portero. Que por el momento es el mejor de este campeonato nacional. Seguro que Warner estará en la lista. Lo mismo que Mark Lenders. Añade a Oliver Aton. Yo incluiría también a Keith Coleman del Mappet, el único después de Julian Ross que ha conseguido meterle un gol a Ed Warner. Sí, claro. Y también están Mason, Diamond, Carter y Denver del New Team. Y Danny Mellow del Tohu. Con todos estos ya tenemos completo el equipo para la Eurocopa. Sabía que no os iba a acordar de él. ¿De quién hablas? De Bruce Harper. Bueno, tal vez como suplente. Será difícil. Hay otros muchos que son mejores que él. Muchos más. Pues yo no pienso lo mismo. ¿Qué? Yo pienso que Bruce no está a la altura de otros de sus compañeros de equipo. Pero es un muchacho muy valiente. Y en el campo se entrega por completo. ¿Eso tiene mucha importancia para ti, Freddy? Sí. ¡Qué contento se pondría Bruce si te oyera decir eso! De todas formas, la lista de los jugadores seleccionados solo será definitiva mañana cuando termine la final. ¿Verdad que sí, Freddy? Por supuesto. Únicamente hemos comentado lo que nos parece sería la selección ideal. Vaya, no tenemos más remedio que estar sobre ascos hasta mañana. Señor Marshall, no se olvide de Bruce Harper. ¿Es el nerviosismo lo que te hace estornudar? ¡Qué va! No puedo estar más tranquilo. Estoy seguro de que vamos a ganar. ¿Verdad que sí, Oli? Pues claro. Tendremos que emplearnos a fondo para ganar al Flynet. Pero lo conseguiremos, Roberto. Dentro de unos momentos dará comienzo la segunda semifinal que enfrentará a los conjuntos del Newton y del Flynet. El ganador de este encuentro jugará mañana en la final contra el Tohu que ya ha pasado a la semifinal al haber ganado al Muppet por 2 a 1. Los del Newton ya habéis ganado dos veces seguidas el campeonato nacional. Pero este año no lo conseguiréis. ¿Ganará el Flynet? ¡Sí! ¡Pobres ilusos! El título de campeón lo ganaremos nosotros, ¿verdad? ¡Sí! El estadio rebosa de público y el ambiente está caldeado por los aficionados de ambos equipos. En este clima hacen su entrada en el terreno de juego los dos conjuntos. Los jugadores del Flynet, capitaneados por Philip Carahan, llevan cintas en la frente. Sé que tienes problemas en la pierna y en el hombro, pero eso no me detendrá a Tom. Tengo que ganar como sea este partido y también el de mañana. Philip, tienes que conseguirlo, por favor. Olly, cuídate. Los capitanes están frente a frente y los dos llevan el número 10 en la camiseta. No hay duda de que va a ser un enfrentamiento entre iguales. Ahora el árbitro arroja la moneda al aire y esta decide que sea el New Team quien saque. Nos hemos entrenado durante un año en medio de la nieve y hemos jugado en este campeonato con un solo fin. Ser campeones. Esa es también mi meta y la alcanzaré Carahan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!